La iniciativa Mil Empleos, nacida del corazón del gobernador Luis Alberto Monsalvo como medida de reactivación económica y generación de empleo, entró en su fase de contratación. 1.200 ciudadanos fueron preseleccionados y entrarán en la fase final de entrevista para obtener uno de los 1.000 cupos de esta estrategia que garantizará el mínimo vital a igual número de familias. Desde el momento en que la Administración Departamental hizo público el listado de los preseleccionados a través de la página web de la gobernación, los ciudadanos escogidos en esta fase expresaron su agradecimiento por la oportunidad laboral que les permitirá culminar el año con un trabajo digno que incluye el pago de todas las prestaciones sociales durante dos meses. La preselección del personal en este proyecto que contempla 975 vacantes como ayudantes, 10 oficiales y 15 en labores administrativas, se hizo basada en el estudio de perfiles y cruce de datos con la base del CISBEN y la depuración de ciudadanos ya vinculados a otros programas. Esperamos que el 50% de la mano de obra que se vincula a esta iniciativa sean mujeres, dijo el gobernador Luis Alberto Monsalvo, quien expresó además que el próximo 1 de noviembre se iniciarán las actividades laborales. 1.000 empleos buscan mejorar la apariencia física de 31 colegios, 13 escenarios deportivos y 6 instituciones oficiales que presentan deterioro en sus instalaciones y a las cuales se les realizará mantenimiento general. También comprende señalización vial de las principales avenidas de la ciudad con pintura de andenes y cruces peatonales.